No, medio compliquete, pero Gloria, te saludamos, buen día, ¿cómo andás? ¿Cómo están? Pero qué lindos que son. Mira, tenemos un regalo de él y mío. ¿Ah, sí? ¿A la cuenta, Andrés? Anda vos y traeme el mío, porque si ambos los dos queda Gloria sola. A ver, anda. Cri, cri. ¿En serio? Sí, no, porque es primavera, primavera, y bueno, tenemos ahí un par de... Una de Nacho, una mía. Lo dicho, lo dicho son los dulces, Tatiano, no, qué bonito, detalle. Qué lindo detalle, gracias. Llenos rosas. Exactamente iguales, pero bueno. Qué lindo, muchas gracias. Qué halago, qué lindo, qué lindo. Se lo merece, se lo merece. De verdad. Se lo merece, más porque hoy es un día especial también, por lo que va a ocurrir a la tarde, por todo lo que haces, por la primavera, por ese nuevo look que te queda también, también. Por todo. Por todo. Sí, estamos a full, trabajando muchísimo. Creo que es uno de los eventos más esperados del año, por lo menos de los desfiles más esperados del año, se hace cada año, es en el marco de Ruta de la Moda, que ha oficiado, digamos, por los altos. Aquí tenemos Alto Noa, obviamente, en Salta, y están terminando justamente con este circuito de Ruta de la Moda, que es mostrar la tendencia de marcas argentinas a todo el país. Bien, va a ser a las 19 horas, arranca en el shopping. Sí, en el estacionamiento del shopping están todos invitados, pueden ir a ver, pueden retirar sus invitaciones en las tiendas preferidas que tengan en el Alto Noa. Ahí estamos viendo... Y aquí vemos algo de lo que pasó el año pasado, que es como un compiladito. Realmente, digamos, la envergadura de este tipo de eventos y lo que aporta a la economía salteña, no solamente hablando de moda, sino ya hablando de lo que significa emprender algo acá en Salta. De la cantidad de mano de obra que genera este tipo de emprendimientos, que es muy bueno, le hace muy bien a la economía. Como siempre digo, la moda es mucho más allá de lo que vemos. Ahí estamos viendo toda la producción que hay detrás del desfile. Exactamente. Bueno, ¿y qué es lo lindo de esto? Primero, modelos salteñas, las chicas de Encanto, las chicas de Alejandro Alcoba, algunas chicas independientes. Modelos de Buenos Aires vienen dos chicas distintas, divinas ellas, pero distintas, un poco fomentando esto de no estereotipar a la modelo. Es decir, no todas tienen que ser flacas altas, rubia y ojos azules. Tenemos una de ellas, que es así, que es Cintia Garrido. Que es una modelo altísima, modelo de alta costura. Pero también está Pia Slavska, que es una chica más bajita, con una cara divina, más menudita. Hoy se da lugar a eso también, ¿no? Sí. El tema del modelaje. Sí, sí, fíjate que está como más democrático, si querés, ¿no? El tema de la elección de la modelo y eso está bueno. Me encanta que participen modelos salteñas. Creo que esto le hace muy bien a la industria de la moda. Creo que aprendemos mucho también de los profesionales que vienen a hacer el montaje de esto. En este caso es una empresa cordobesa que se llama Manekín, que hace todo el montaje de la mega pasarela, la mega iluminación. Lo digo así porque de verdad ustedes van a ir hoy día especialmente invitados por el Alto No y van a ver toda la movida que hay detrás de un montaje de un simple desfile de modas como creen que algunas personas pueden creer que es, ¿no? No, me imagino, en realidad, mi lado, tuyo, seguro también, Nacho. Ni hablar de Ando, que bueno, él no está justo, ¿no? Justo. El segmento preferido de todos, pero ni hablar de Ando porque también entiende muchísimo de lo complejo que debe ser llevar adelante esto. La posibilidad primero de conciliar y instalar todos los modelos de salta que puedan ser partícipes, traer gente de afuera también, las marcas, bueno, la organización en cuanto a lo que es la infraestructura, justamente en el shopping, un lugar que va a tanta gente y demás. Debe ser muy complejo y esto hace cuánto se viene planificado. Y mira, hace más de seis meses y como vos decís, participan muchos equipos de trabajo porque aparte de personas, muchos equipos de trabajo, yo te puedo nombrar desde Mechi Beltrame que maneja todo lo que es la prensa de esto, que es una empresaria salteña que tiene su empresa de eventos que es fantástica, hasta el catering, la peluquería, Vanina Villar, perdón, con el maquillaje, las modelos, las tiendas que tienen que pensar qué proponernos a las salteñas, cómo sorprendernos porque no es el mismo gusto el que tiene la salteña, por ejemplo, que el que tiene una porteña, una chica de Mendoza, no es el mismo gusto a las salteñas, somos particulares. ¿Más conservadoras o no? Ya no tanto. No, no, creo que no pasa por ahí, pero pasa como interpretar qué es lo que puede gustar más en un mercado como el salteño y al estar la tienda anclada en el Alto Noa, creo que también ese contacto directo que tienen con el cliente y no solamente el contacto, sino que escuchar al cliente, porque una cosa es que vos tengas la posibilidad de hablar, otra cosa es escuchar y plantearlo en una pasarela y realmente todo ese trabajo, es decir, hablar con las vendedoras, qué es lo que gusta más, qué es lo que te preguntan. Hubo un mutuo acuerdo entre todos o algo opuesto. Mirá, es la única manera de que las cosas queden armoniosamente y sean exitosas, no hay otro modo, si no es uniendo energías y uniendo diálogo, intercambiando ideas, obviamente siempre hay, digamos, posturas y esto, pero creo que lo de esta tarde va a ser un evento que no hay que perderse. El evento. Es el evento del año, es el evento del año realmente y digamos un tributo al esfuerzo de muchas personas y de muchos empresarios que apuestan por un mercado como el salteño para traer este desfile que no va a todas las provincias argentinas, están seleccionadas y me encanta que Salta haya sido una de las seleccionadas para que veas que este mercado latente que está, o esta industria latente que está en la moda, cada vez va creciendo más y eso es muy bueno. Y también es muy bueno que ustedes como medios den el espacio para promocionar este tipo de cosas, porque esta rola, este sistema de moda, la única manera de que gire es eso, es haciendo sinergia, es decir, ustedes nos apoyan, nosotros los apoyamos, preparamos a las modelos, marcamos coreografías, buscamos tendencias, es decir, todo esto tiene que convertirse en una gran industria el día de mañana. Ahora, vos como una de las abanderadas de hablar, también hay que marcar que hay un crecimiento de esto, ¿no? De que se notó en los últimos años, sobre todo que en estos últimos 3, 4 años y te está dejando una notoriedad ahora, por ejemplo, de este tipo de desfiles, no sé si coincidís conmigo, yo por ahí comentaba un poquito de que esto también es trabajo, hablamos de esta industria también, de puestos de trabajo, ¿cómo estamos hoy en día en Salta? Mirá, estamos muy bien posicionados en Salta, mucho mejor en la Argentina, digamos, estas marcas que vamos a ver hoy son todas marcas nacionales, eso es muy importante, es muy importante, digamos que el argentino esté comprando argentino, que se sienta orgulloso de usar una marca argentina, porque aquí, digamos, en la moda no solamente hay creatividad, hay talento para una creación, sino que como vos dices, hay una industria detrás, digamos, el que hace los botones, el que hace el ruedo, el tallerista, el confeccionista, el molderista, es decir, hay toda una cantidad de gente trabajando y producir trabajo es bueno para todos, entonces, eso es realmente para destacar. Entonces, todas las marcas que vamos a ver hoy día son todas marcas argentinas, con una creatividad, es decir, fuera de lo que es el armado, de la pasarela, de iluminación, del sonido, del musicalizador, lo que se va a ver arriba de la pasarela es impresionante. Y cada vez, digamos, me sorprendo más porque no te olvides que ellos como diseñadores todos los años, es más, ni siquiera todos los años, cada temporada deben sorprendernos, deben conquistarnos. Es una gran responsabilidad, digamos, cómo hacen para hacer cada vez cosas distintas, de buena calidad, conquistar el gusto de toda la Argentina, digamos, que como decíamos, es diversa. Y bueno, lo vamos a ver hoy. Realmente es... Pura creatividad. Pura creatividad. ¿Con qué se va hoy? Hoy, como en cuanto a organización, hoy la gente tiene que ir para el shopping. Sí, solicitar sus invitaciones en las tiendas que están adheridas, que van a hacer, que van a pasar, que van a desfilar, que es un poco las tiendas que venimos mencionando, ¿verdad? Vitamina, Uma, Ricky Sarkani, que además Ricky trae a Sofía Sarkani, que es la hija de Ricky, que va a estar cerrando el desfile. Una diseñadora muy joven, muy vanguardista y que también... ¿No sigue tanto la línea del padre? Nada que ver con el padre, que eso es muy difícil, digamos, desmarcarse de... Está bueno, habla bien de él. Habla muy bien de ella y del padre también. Y también porque comúnmente en esas situaciones, cuando vos sos un día importante, tratás de formar a tu hijo o hija con lo que vos haces y vos defendés. En este caso le dio libertad para seguir... Absoluta libertad y además ella representa esta nueva generación de diseñadores. Que tuvimos, hace poco mostramos, ¿no? Exactamente. Entonces, y fíjate que diseñadores en calzado, es decir, la indumentaria normalmente uno dice ropa, bueno, listo. El calzado, la marroquinería en Argentina tiene un valor hasta internacional, porque el valor que tiene el cuero argentino está tan destacado en Europa, en Estados Unidos. Tiene muchas posibilidades de crecimiento, incluso internacional, como te digo, así que me parece muy buen emprendimiento el de los Arcanis. Qué bueno. Hasta qué hora va a ser el perfil de Amazon. No se sabe puntualmente, ¿no? Sí, es que normalmente duran hora y media, hora y media para dos horas, ¿no? Pero, este, nada, recibir en salta a estos grandes referentes como modelos o diseñadores o tiendas, realmente. Aparte, claro, en salta, ¿no? Que tengan todos los referentes por ahí como el país, igual, la hija de Igui Sarcán y demás, que estén aquí, es algo único. Claro, y vamos a traer una notita de ella también para presentarla el próximo jueves, porque es interesante, ¿qué tiene ella para decirnos? ¿Qué tiene ella para contarnos respecto a cómo se inspira, qué consejo le dan a las salteñas? Creo que va a ser una nota muy linda que, nada, van a estar ustedes ahí para entrevistarla. Obviamente, obviamente que vamos a estar ahí. ¿Y qué oportunidad? No solo a nivel nacional, justamente, en esta industria y demás, sino para salta, ¿no? Para mostrarnos más, para que haya más comunicación. Me imagino las cosas que pueden salir justamente del desfile de hoy. Pero imagínate vos, y además se quedan encantados de eso. Esta salta que tiene este eslogan que es tan linda que enamora, no es mentira. Claro, es cierto. Todos los que vienen, como que después quieren volver. Sí, y fíjate vos que también hablaba de Sofía, ella está encantada con los tejidos, los telares, esta impronta andina que tenemos también acá, que es gracias a nuestros diseñadores ya locales, que se toman el tiempo para mostrar, para tener también un intercambio, una charla con una diseñadora de la magnitud de Sofía. Y ella, de ser tan buena chica, de querer intercambiarnos con nuestros diseñadores. Es muy importante, es muy lindo que se vean estas oportunidades de diálogo también a través de la moda. Y, Gloria, para ir cerrando, me imagino, como algo personal, lo que debes sentir en este momento de poder ir consiguiendo cosas y la motivación de que se puede, ¿no? Y seguir por este camino. Me imagino que es la idea, seguir apuntando a este tipo de proyectos. Es la idea, y cada vez más agradecida con vos, Agustín, porque nos conocemos hace un poco más de tiempo, con Nachito también, que confiaron en mí desde un inicio, desde hace un par de años, y que me dieron este espacio que hace también que uno crezca profesionalmente. Así que, lo sabés, lo sabés, Nachito, que... Es recíproco, el agradecimiento de todos, como decís, nos ayudamos entre todos aquí, ¿no? Eso es lo bueno y siempre vamos a estar desde el lugar donde sea nosotros a apoyar por qué sabemos, cómo trabajás y por la calidad de personas que sos también. Que eso importa muchísimo y, de alguna manera, influye después también en lo que es relaciones humanas y el mismo trabajo. Así que, Gloria, hoy por lo pronto apoyando el desfile del año. Hoy estamos ahí. Hay que luquearse, ¿no? Vamos con estilo salta. Tengo nervio. Vamos con estilo salta, hoy a las 7 de la tarde. Va a haber todo lo que tiene que tener un desfile. Es decir, un buen montaje, buena pasarela, front row, que les explico a los teleaudientes que... Y a nosotros también. Y a nosotros también. Ay, no, no puedo creerlo. Justamente es la primera fila del desfile. Ah, claro, claro. Es la primera fila donde se supone que tienen que estar las personas que son referentes de moda. Ahí van a estar ustedes. Así que, les doy la... Y no sabemos si vos, Raúl, estamos ahí, no lo puedo creer. Yo tenía pensado por el poncho. Pero era... No lo puedo creer que estemos ahí, pero a mí me da vergüenza de ver si tú mismo que ha dicho que sí. ¿En serio? Claro, claro. Qué grande. Muchísimas gracias. Muy contento, muy contento porque también siempre nos ayudas en todo y nosotros vamos a estar ahí presentes. Nos tenemos que luquear porque sabemos que nuestra amiga va a estar mirando. Sí, va a estar el ojo ahí, agudito, 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 agudito. Sí, resuimos un... Un amanito para abajo. El lado, el gladiador, ahí está. No estaría bien eso. El flow rock, pasamos la popular al fondo. Al Catherine, al Catherine con la media luna. Ahí está, sí. En serio, Gloria, muchísimas gracias. Y hoy lo mejor, y va a salir bárbaro, esto es así, va a salir todo bien. Muchas gracias por la buena onda. Ojalá, ahí estamos.